Vuelve un clásico este programa. ¿En serio? Sí. ¿Qué cosa? Peco. La pecera hot. Así es. La pecera hot. Y vamos. Es buena esta. Pollo, es mi primera vez. Toma, toma, toma. Toma, mira. Chumando. Ok. Te cagas, pollo, mira. Mira, mira, mira mi obra. Ya. Parte la primera, dice así. ¿Qué es esto? La pecera hot. Esta pecera que viene aquí y salen preguntas que usted tiene que responder con picardía, con creatividad, con la verdad, ojalá, con la verdad. Dice así. Voy a partir por allá. Qué miedo. Divina Fran. ¿Qué pasó, pollito? ¿Cuál ha sido el lugar más raro donde has tenido relaciones? ¿Más raro? ¿El lugar más exótico, raro, extraño, atípico que has tenido relaciones? En una piscina. ¿De agua temperada? No, agua fría, era en verano. ¿Bajo el techo? No, al aire libre. ¿En una piscina? Sí. ¿En un patio o en la azotea de un edificio? No, en la azotea de un edificio. ¿Cómo a qué hora? Como a las 5 de la tarde, más o menos. ¿No había gente? Nadie. Ok. Gonzalo, ¿el lugar más raro o extraño que has tenido relación? Relaciones de qué tipo? Especera hot. Por lo tanto, me imagino. El lugar más extraño fue, no yo lo dije una vez acá, fue manejando. Cuando yo iba en un auto, iba manejando. Irresponsable. Venía medio, en mi época de rock and roll, lo puedo admitir ahora, porque fue en otro país. Venía manejando un menacay que se llamaba Macul. Altecario de Arrasa, ¿vale? Claro. Venía medio Chamberlain. ¿Con muchos autos por ahí? No, porque era de noche. Era de noche. En un auto, en movimiento. En movimiento, en tercera marcha. Y acá, escabeleando a ciguones, ya como hacía. Se dio cacho. Porque íbamos muy bajita la velocidad. El problema es que se empañan los vidrios, o sea, es algo más peligroso. Sí, sí. Casi rompo la caja. Natalia, ¿cuál es el lugar más raro, extraño, exótico, donde has tenido relaciones? Entre un escritorio y un mesón de la cocina. Las alias. Entre un escritorio y un mesón de la cocina. ¿En el departamento tuyo? En el patio. Ah, partió en un lugar y terminó en otro. Claro. Pasó al escritorio y a la cocina. O sea, no te perdonaron. Pero fue la tienda de departamento. Se persiguieron todo el rato. Tú, Pedro Bastidas, el lugar más raro, exótico, extraño, en el cual has tenido relaciones. No sé si lo soñé, fue verdad. Pero en un piano blanco de cola. ¿En serio? ¿Quién tiene un piano así? Te creo todo el rato. ¿En qué parte del piano, en las teclas? En todo el piano, pollo. Lo hizo sonar. Sí, lo hizo sonar. Fue interesante. Con razón, tan se afinaba ese piano. Ayer a donde apoyé mi barrio. Mi barrio. Sí. Ya, ok. Dani, Daniela, el lugar más raro, exótico, extraño, en el cual has tenido relaciones. En el estacionamiento de un edificio. En el menú uno. ¿En el menú uno? En el menú uno. No, pero escúchame, ¿dentro en el auto o en el...? No, afuera en el auto, no. ¿Y apoyada en el auto? En la maletera, ponte tú. ¿Apoyada en la maletera? Sí, por. Sí, por. Ah, pero apoyada en el auto. Abre, entre el contra y la pared. Ah, bueno. Un allanamiento. No aguantamos. ¿Y tú, pollito? Yo. ¿Cómo? Para el terremoto el...? ¿En qué sentido? ¿Cuál de todos los terremotos, pollito? ¿Del 85? ¿60? El terremoto del 85. Me pilló en el cajón del Maipo en unos requeridos. Me pilló confestado. ¿En unos requeridos? ¿En medio de la roca? Yo pensé que había provocado yo el terremoto, pero no. Ah, él. No, podríamos sumar un sauna. El 8,5. Sauna húmedo a 50 grados de temperatura. Pero ni un brillo eso más ahogado que... No te confundes. Chicas, no has probado. No has probado, no has probado. No, no has probado. Vamos con la pecera hot. Dice así. Dios mío. Ok. Estamos. La pregunta dice así. Oh, ese buzo hot. No sabes lo de qué no era. Ay, me da miedo. Dime. Sean sinceros, la pecera hot es un juego. Pueden responder con fantasía, imaginación y creatividad. Mira, parto por acá, Daniela. Te toca un poquito. Nos vamos a dar vuelta. Todo lo que me da más es imaginación. Entre un swinger o un trío, ¿qué prefieres y por qué? Swinger, intercambio pareja o de frentón un trío. Lo que pasa es que... ¿Qué prefieres? El swinger no lo he hecho. Está. Así que no puedo decir si... Y el trío, el trío, ¿cómo sería compuesto? ¿Cómo sería? O sea, dos hombres más o una mujer más y una otra. O una pareja más. Ambos. ¿Cómo? Ambos. Ambos. ¿Por qué el trío por sobre el swinger? ¿Ya te dijo que lo hizo ya? No, pero... ¿Por qué el swinger en vez de trío? Bueno, cuando haga el swinger ahí vamos a poder decidirlo. Perfecto, ya, ok. Pedro Astia, entre un swinger y un trío, ¿qué prefieres? La escala real, ja, 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 es un chiste malo. No, pero... ¿En qué sentido? No, tú sabes qué? Yo creo que no soportaría un swinger. Me imagino inmediatamente que no soportaría ver a mi... A mi pareja, digamos, con otra persona. Así que el trío, de todas maneras, es como todo hombre. Pero el trío sería... Dos mujeres, de todas maneras. El sueño del trío. Daniela. Natalia. Natalia. Tú, ¿qué dices? Swinger o trío. No me gusta ninguno, pero si tengo que votar... ¿En juego? Es un juego. Un trío porque un swinger muy turbio. ¿Y el trío con dos hombres o con una pareja? No, con una pareja. Ok. ¿Gonzá? Repíteme la pregunta. ¿En un swinger o un trío? ¿Qué prefieres? ¿En un swinger y un trío? Preferiría un trío, un trío. Debo decir. ¿Y la composición del trío? Con un varón. Con un varón. No, no, espérame, espérame. Con un varón para que me... Para que... Te ayude. Para que me haga el amor. Para que me... Ya, chau. ¡Penetre! Ya, escúchame. ¿Para que me penetre? Yo un trío. Trío también, ¿eh? ¿Suminger nadie va por eso? ¿Y la composición del trío? No, dos hombres y yo. ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! Juan Carlos, ¿y tú? ¿Yo? ¿Sí? ¿Un trío? Un trío. ¿Y cómo se compondría? Con dos espeñosas, chiquillas, cariñosas y voluptuosas. Estamos jugando, ¿sí? Una fantasía. Jamás nadie lo ha practicado. ¡No! 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 ¡Exactamente! No, pero ¿sabes qué es para el juego? Yo pienso lo del swinger y me da como cosas... ¿Te pasa lo mismo que a mí, pú? Pero no es un tema ni siquiera de machista y en... ¿Es una hueá trinta? ¿De onda? ¿No te pasa lo mismo? ¿Cómo que te... ¿Cómo que te... ¿Me descompongo? Y en general, no te pasa que el trío que el swinger. ¿Sí? Porque es más probable que pase un trío que el swinger. Mira, mira, yo siempre he dicho... Pero existen lugares... Con un hombre, lo que sea, pero con uno. ¿Y con dos? ¿El trío con dos mujeres? No, pero es fantasía de dos hombres... ¿Con uno en la mañana y con el otro en la tarde? ¿Cómo? ¿Es fantasía de dos hombres? Imagina en el Caribe, en Cuba, en una playa con braeros y aparecen dos morenos. Y te llena a pasear. Lo primero que pienso es que son gays, si aparecen dos juntos. Bueno, cagó la pregunta. Ok, otra pregunta de la pecera hot. ¿Viste así? Mira mi maniobra. Ok, para preguntar y es... La última ronda dice así. Perdón. ¿Viste ahí? Ah, mierda. Ahora voy por allá. Divina frase. Arroba Divina Fran en Twitter. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Te gusta someter o ser sometida a las relaciones sexuales? Ser sometida. ¿Que te amarre y todo? Sí. Respuesta definitiva. Ok. Vamos a playa. ¿Someter o ser sometido, Gonzalo Egas? ¿Estás sometido? Sí, soy sometido. No, no. Pero nunca he llegado al extremo del sometimiento, así como de eso. No, no, no. Pero someter. Nunca me enfrentaba a quien me tratan de someter y no me... La pérdida es que estés bien amarrado y dos días... No, no, no me soltan un brillo. ¿En tu caso, Natalia? En mi caso... ¿Someter o ser sometida? Ambos. Ambos. ¿Y cómo se actúa ahí si los dos están amarrados? No, pero sí, un ratito. ¡Libérame, güey, libérame! ¿Qué los vas a hacer? ¿Y los dos están así? ¿En qué minuto? En un minuto uno y después el otro. Ah, turnos. Sí, turnos. ¿Juego de roles? Lógico. ¿Y amarrar? Esposado. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Contragarse la llave o no? Porque ahí no sale más. ¿Tú, Pedro? No, someter, sin duda alguna. ¿Someter? ¿Prefieres someter tú? Sí. Yo creo que me mataría las pasiones. La cuestión es la cabeza, la hoja, la hoja, la chate más allá. Sí, pero van las recreaciones que hice esta semana. Me traje y gasta. O sea, tú someter. Sí, de todas maneras. ¿Y tú someter o ser sometida? Someter. ¿También? Sí, me gusta llevar el control. Bueno, ya, me gustaría ser sometida, ya, ok. No, ok, ya me cambia. Ay, ya, ya, ya. Perdón la pregunta, nos pasamos de largo, pero ¿has sometido? Siempre. ¿Y el gallo está vivo todavía o no? No, porque hay una película en la que se lo olvida. Ok, ¿se es someter o se es sometido? ¿Y tú? ¿Tú? ¿Se es sometido? ¿Se es sometido? ¿Perdé? ¿Perdé? Yo soy sometido a las 24 horas, güey. ¿Por eso? ¡Feliz, feliz! Me gusta. Me gusta. Lo somos. Exacto. ¿Estás listo? 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 Ok, me queda la última pregunta de la noche, la pecera es hot y dice así, muchachas. ¡Qué bien! Pedro se fue a cumplir, fue a comprar ropa interior erótica, parece. Oye, gracias Pedro. Parto por allá, por Gonzalo. Gonzalo, ¿alguna vez dijiste que sí queriendo decir que no? ¿Alguna vez dijiste que no cuando querías decir sí? Pecera es hot. Repíteme la pregunta. ¿Alguna vez dijiste sí cuando querías decir no? ¿Alguna vez dijiste no cuando realmente querías decir sí? Sí. Sí. No, te decía ambas. He dicho que sí cuando he querido decir no y he dicho que no cuando he querido decir sí. Te voy a explicar. Una vez, de verdad, que quería, 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 pero que no podía, no podía. Porque son de esas que estás ahí tan entusiasmado que se dice que ahí tiene una mala performance y que... Eh, buena, buena. Es madurez eso. Es madurez, es madurez. Y no quedar con el forro. Y otra vez que no tenía ganas, pero tú sabés, bueno, de repente un campeón con un macho con tal... Un clave, un clave. Decir no ofende. Claro, no podía hacerle desprecio a la noche. Pero eso era antes, antes, desde años atrás. Sí, pero si esto es una ficción, un juego, corresponde con imaginación, con verdad o con ejemplos de gente que conocemos. Un amigo muy cercano. Natalia, has dicho que sí cuando quisiste decir no y has dicho que no cuando dijiste que sí. ¿Querías decir que sí? Sí. Sí y no. Ah, las dos situaciones se te han dado. En alguna ocasión te arrepentiste, has dicho que sí. Sí, es que todos tenemos algo de que arrepentirnos en la vida, ¿o no? ¿O no? Sí. Uh, sí. Por ende, uno a veces inmadura, media pava, cae donde no tiene que ir. Y dice sí cuando era no. Exacto. ¿Y cuándo fue que dijiste no si querías? Y te arrepentiste de haber dicho no. Porque una piensa, después ya más adulta, más madura, dice bueno, en realidad esto... Para que resulte, para que resulte, no, voy a decir que no, voy a frenar un poco, viene el acelerador. Para que me tomen en serio. Claro, claro. La típica, la típica de la mujer. Pero lo querías. Pero lo querías. Y dijiste no. ¿A repetida? Sí. No, hasta el del día de hoy. Ya me vino. Se fue. Se fue. ¿Dijiste que sí alguna vez? ¿Querían decir que no? Sí, a veces sí, a veces no. La misma. Ya, pero lo tenés claro y como patente el momento que dije que no, si... O porque dije que sí, si quería no, si. Porque después no se repite la oportunidad en la ocasión. Son esos encuentros curtidos. Me pasa siempre, pollito. ¿Qué pasa siempre? Y siempre me pasa. ¿Siempre dices que sí cuando no? No, no cuando sí. ¿What? Ah, siempre dices no cuando sí. No cuando sí. No, no, no. Es pena. Pero bueno, a veces pasa. Como a veces no. Ok. La pregunta es para ti, Daniela. ¿Dijiste alguna vez que no querías decir que sí y dijiste que sí cuando querías decir no? Sí. ¿A repetida? Obvio. Después te arrepientes. ¿Pero de qué se arrepiente uno? ¿Decir que no cuando sí o de sí? Te arrepientes más de decir que no, yo creo. ¿Cómo? Claro, porque a lo mejor no sabía cómo lo hubiera pasado, te quedaba ahí pensando cómo hubiera sido. Acaba decir que se arrepiente más de las veces que dijo que no cuando sí, cuando era sí. Fue yo una pregunta. ¿Y por qué si querían dijeron que no? Buen punto, Daniela. Puede ser muy temprano a lo mejor. ¿Es que a las 3 de la tarde? No, me refiero a... Ah, prematuro. Ah, claro. Ah, en la relación. La mujer, claro. Eso es como para, entre comillas, como hacer como más difícil. Claro, para ver si está interesado o no. ¿Está interesado o no? Sí, me arrepiento. ¿De qué? ¿De las dos? ¿Te pasaba las dos? Una vez dije sí, o sea, y era no, claramente era no. ¿Por qué? Porque tú mismo dijiste, cuando... Porque algo te dice que no. Sí. Porque en el fondo sabís que la cuestión no va a andar bien. Sí. Es mejor de ahí decir que no defrentó ni mantenerte, pero tú dices sí por no perder la oportunidad o por no ofender, pero otra persona puede decir, me rechazó y es claramente una ofensa. ¿Era cabezona? Es mala interpretación. ¿Era cabezona o...? No. Y la otra es, cuando dijiste que no, que él le va a decir sí. Esto no creo que te haya pasado. Yo creo que sí. No. ¿Qué te pasó nunca? No, no ha pasado. No, no ha pasado. En fin. No, no ha pasado.